Sí, hubo un pequeño roce acá en 14 y 47, donde estaba todo vallado. Bueno, pero no pasó, no fue gran cosa. Yo digo, después de tantos días de paro y con tanta policía acá adentro en el Palacio, gracias a Dios, salió todo bien, no hubo ningún problema. Te digo más, hoy no está la cantidad de policía que estaba habiendo estos últimos días. ¿Cómo se termina este conflicto? Esto que decíamos recién, en la apertura, más de dos meses de medidas de fuerza, ¿cómo se sostienen y en realidad si hay avances? Mirá, en el día de ayer hubo un avance, por decirlo de una manera. El compañero Blasco habló con el doctor De Láser y tres ministros más, donde la corte hoy en acuerdo va a sacar, llamar al Ejecutivo para sentarnos en una misma mesa. ¿Qué es lo que venimos reclamando desde que empezó este conflicto? Que nos reunamos las tres partes y seguramente hablando nos vamos a entender. Mañana la provincia de Buenos Aires va a tener otra jornada de protesta de diferentes sectores del Estado. ¿Ustedes van a participar también de esta jornada? No, nosotros vamos a seguir acá. Mañana lo que sí, una parte de unos compañeros van a ir al corte de la autopista, que ahí la CTA va a ser un acto y van a cortar la autopista. Y también están adhiriendo a la lucha de los judiciales. Porque hoy este gremio, los judiciales, fue el gremio que no, desde que empezó este conflicto, en ningún momento se levantó. Yo digo, es un orgullo por ser judicial de no bajar las banderas, porque es un reclamo justo que venimos pidiendo todos los judiciales. Ahora, después de que la Corte exigiera a cada uno de los juzgados garantizar el servicio de justicia, ¿qué ocurrió? ¿De a poco se fue normalizando la tensión? Mirá, la tensión la siguen haciendo los secretarios y prosecretarios y algunos jueces. Así que el servicio de justicia nunca estuvo cerrado. Lo que ocurre es que no es lo mismo un empleado que atiende una mesa de entrada a que lo atienda un secretario. Lleva más tiempo por los lugares específicos donde están los casilleros. Bueno, hoy yo normalmente doy toda una vuelta al Palacio y hay abogados trabajando. Vuelvo a repetir, acá este paro no es en contra del abogado, de los abogados, ni de la sociedad platense. Es un paro que le estamos haciendo nosotros a este gobierno y a todos los gobiernos que han estado en reclamo de recuperar porcentual. Vuelvo a repetir, Dios quiera que en esta reunión podamos llegar a un buen final. Gracias.